es importante esto que comentas estamos hablando de las personas precisamente que van al corriente en el caso de los que no han obtenido placas 2022 entonces sí tendrán que acudir a las oficinas de rentas de su municipio donde donde les quede un poquito más cerca si tienen que acudir de manera personal y bueno cumplir con los requisitos y tendrán que pagar ahí en las oficinas de rentas para obtener las placas ahora bueno el año pasado se extendió hasta el 16 de diciembre el pagar sus placas sin sin recargos y ahora pues ya 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 tiene algún algún tipo de multa y actualización de de su del obtener sus placas multimedia michoacán información y contenido multimedia